de frontera donde ya empezó el registro de los adultos que quieren ser parte del programa sesenta y cinco y más. Para darnos detalles de esta información, ya tenemos la línea telefónica a nuestra compañera Anaí Garza. Buenas tardes, Anaí. Buenas tardes, Juan Ramón, y a ti también, Silvia, y a todos, o Vitorio, así es, el día de hoy se dio arranque a la incorporación para la pensión del bienestar de los adultos mayores de sesenta y cinco años y más en el municipio de frontera, donde, bueno, por este día, se registraron a trescientos sesenta abuelitos, pero va a ser un total de mil cuatro cientos personas de la tercera edad quienes están en este registro y que, bueno, les invitan a a que vayan y se registren. El día de hoy vieron arranque y también se va a estar llevando a cabo este registro el día de mañana, viernes, veinte de agosto, y luego después inician nuevamente el día veintitrés y veinticuatro. Este registro se está llevando a cabo en las instalaciones del sindicato de ferrocarrileros, y bueno, ahí estuvo presente la delegada regional de programas integrales de desarrollo, Claudia Garza del Toro, luego es quien comentó que son estos más de mil cuatrocientos personas de la tercera edad de frontera que van a estar incorporándose a esta pensión para el bienestar del adulto mayor. Quienes estén interesados en registrarse, lo pueden hacer en estos días que ya mencioné, que es el día de hoy, que ya, bueno, ya concluyo, y el día de mañana, viernes veinte, el lunes veintitrés, y martes veinticuatro de agosto, en un horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, y para poder registrarse, bueno, tienen que llevar algunos requisitos, que es una identificación oficial, este es un número de teléfono, CUR, comprobante de domicilio, y su acta de nacimiento, todos estos documentos en copias, para poderlos registrar. Y ya terminando este registro, bueno, van a concluir, lo van a terminar, y todo septiembre van a detener estas actividades, ya que a partir del día del tres al veinte de septiembre se va a estar recibiendo el pago del adulto mayor del sesenta y ocho y más, y nuevamente se van a con estas actividades van a regresar hasta el mes de octubre en el municipio de Moncluvo, donde serán más de cuatro mil abuelitos de sesenta y cinco años y más, quienes van a estar registrándose para esta incorporación de la pensión.